Padre nuestro que estás en los cielos, de rodillas estoy a tus pies, implorando y rogando hacia el cielo, que me dejes sentirte otra vez. Es tan lindo sentir tu presencia, para cantar, reír y llorar, y decir gloria a Dios, aleluya, y tu nombre así glorificar. Y decir gloria a Dios, aleluya, y tu nombre así glorificar. Al sentir tu presencia yo lloro, no es tristeza, tampoco es dolor, es un gozo que viene del cielo, que de arriba nos manda el Criador. Es tan lindo sentir tu presencia, para cantar, reír y llorar, y decir gloria a Dios, aleluya, y tu nombre así glorificar. Y decir gloria a Dios, aleluya, y tu nombre así glorificar. ¡Gracias!